Gracias, Vanessa. Buenas noches. Información que queremos compartir esta noche de lunes cuando son las 8 menos 20. Ustedes pueden observar ya los ambientes, el ambiente que se genera en frente de la sede de la Comisión Internacional contra la Impunidad ubicada en la décima avenida y novena calle de la zona 14. Es ya normal, podemos indicar que el grupo de manifestantes los cuales apoyaban las decisiones del presidente de la República, Jimmy Morales, se han retirado. Sin embargo, como ustedes pueden observar, a su derecha, en la parte superior derecha de su pantalla, se encuentra un grupo de personas los cuales, pese a las inclemencias del tiempo, han continuado acá en frente de la sede de CICIC para demostrar su apoyo al presidente de la República. Podemos indicar que la serie de manifestaciones pacíficas que se realizaron en este lugar dieron inicio aproximadamente a las 3 de la tarde. Como ustedes observan, todavía hay un grupo de personas que se encuentran a esta hora de la noche. Importante también destacar la labor que ha realizado la Policía Nacional Civil, ya que han resguardado las instalaciones de CICIC y no se ha reportado ningún inconveniente con las personas que se han localizado en este punto, tanto los que están a favor como los que están en contra. Como ustedes pueden observar, también ya la circulación vehicular a lo largo de la décima avenida en la zona 14 ha sido habilitada por parte de los elementos de METRA y ya todo es normal en este sector, compañeros. Para mañana se tiene previsto otra serie de manifestaciones, las cuales estarían dando inicio a partir de las 9 de la mañana, según lo que pudimos sondear con las personas que se han presentado este lunes a la zona 14 capitalina. Vanessa, es el reporte que podemos actualizar esta noche de lunes con imágenes de Cristian García. Retorno contigo al set principal.